Julia fue un huracán, ya se degradó a tormenta tropical, esto no significa que los impactos hayan disminuido, que la amenaza haya disminuido, siempre vamos a tener lluvia, vamos a tener mucho viento también. En la zona del Pital se han registrado 41.1 kilómetros por hora, en el volcán de San Miguel tuvimos vientos registrados de 60 kilómetros por hora, el Gran San Salvador de entre 24 y 40 kilómetros por hora, el viento va a ir aumentando a medida que la tormenta se acerque al Océano Pacífico, tenemos probabilidad alta de derrumbes, flujos de escombros, caídas de rocas de manera generalizada, caídas de árboles, elementos publicitarios, tendido eléctrico, atención la zona de la Sierra de Apaneca, toda la zona del imposible Apaneca, Cordillera del Bálsamo, el Gran San Salvador, también la zona del volcán de San Vicente, la zona del volcán de San Miguel, el norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión. También vamos a tener probabilidad de desbordamiento, ¿por qué? Porque vamos a tener cantidades de lluvia bastante considerables a partir de esta noche. Se espera que entre el día lunes y el día martes se tengan entre 150 y 200 milímetros y para que comparemos sería el equivalente a lo que llueve en dos semanas aproximadamente, llovería en dos días. Hay probabilidad alta de desbordamiento en el 100% del territorio nacional, las cuencas más importantes, la cuenca del río Lempa, la cuenca del río Grande de San Miguel, río Jiboas, río Grande de Sonzonate, la cuenca también del río Huascorán en el departamento de La Unión, río Paz también, atención especial a ríos y quebradas también que drenan a la costa por condiciones de mar picado. Estamos hablando de todos los esteros, estamos hablando de todas las bocanas también. El mar va a estar picado debido a los vientos. Vamos a tener un eje fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!